¿Prometes tú delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a Aixari como tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometes tú delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a Mervyn como tu legítimo esposo para vivir con él conforme al establecido por Dios en el santo estado del matrimonio? Por cuanto ustedes han cumplido con los requisitos que establece el estado de la Florida, han cumplido con el proceso que se ha establecido antes de llegar a este momento, yo como sacerdote y como oficial del estado de la Florida, en este momento los declaro marido y mujer. ¡Suscríbete al canal!